Fútboleros, fútboleros, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube de Guillo Arango. Como siempre, la invitación para que se suscriban a mi canal. Únanse ya a mi comunidad. Atlético Nacional 3 Deportes Tolima 1. En este majestuoso escenario como el Atanasio Gerardo. Un marco espectacular. Verdi y blanco, los verdolagas. Por doquier, con la música, con los cánticos. Absolutamente abarrotado. Un partido que era difícil por los antecedentes recientes. Entre estos dos equipos donde favorecían los últimos 15 partidos al Deportes Tolima. Con 11 victorias. Desde aquella victoria del 2018 acá en el Atanasio. Cuando Gamero era el técnico. Partido que se presentaba como muy parejo. En las situaciones de juego. No habían muchas opciones de peligro. Un remate de Jason Guzmán. Que fue la gran novedad en el equipo titular de Atlético Nacional. Que atajó muy bien a Alexander Domínguez. Que era la otra novedad. Regresó después de haber estado con su selección. En lugar de William Cuesta. Y no fue la mejor noche para la ecuatoriana. Atlético Nacional. ¿Qué hizo? Aprovechar los errores del rival. Pero también encadenado por la virtud propia. De un equipo que tiene una alta dosis de contundencia y de jerarquía. Si uno mira. El global de las opciones de Atlético Nacional. De los cuadrangulares hasta final. No superan las 6 o 7. Que no es un mal número desde luego. Pero en cada una anota prácticamente en la mitad. O 3 o 4 como en el Bucaramanga. Lo que pasó hoy. Y pues esto habla muy bien de la jerarquía que tiene cada uno de los elementos. Del equipo perdolaga. El primer gol llegó como un baldado de agua fría. Porque esa anotación de Anderson Plata. Y eso brindaba el panorama ideal del deporte Stolima. Es decir, estar ganando en condición de visitante. Que es donde se sienten más cómodos y tranquilos. Jugaba de Cataño. Que para mí fue una de las figuras hasta que se lesionó del deporte Stolima. El centro. Boomerang. La alcanza a tocar mal blanda. Y la pelota llega para que Anderson Plata meta el primer gol. Atlético Nacional. ¿Qué hace? En un momento muy incómodo. No encontraba los caminos. Dorland intentaba de larga distancia. Estuvo muy cerca. También otro de los destacados. Llega la anotación del empate. Remate de larga distancia. Cuando el Tolima defendía con seis. Nacional atacaba con cuatro. Pero donde la suspicacia y el aprovechamiento de opciones. De un tipo como Vanguero. Aprovecha un rebote. Un error de Alexander Domínguez. Pensé yo que era Duque. Pero no era Danovis. El mismo que le arrebató el título a Nacional. Siendo jugador del Tolima. Ahora puede ser lo contrario con ese gol del empate. Ya de ahí en más. Prácticamente pedían tiempo para que se acabara. La primera parte. Porque si no. Nacional seguramente llegaba con la segunda anotación. Se notó un Nacional diferente. Propositivo. Buscando el gol. Y en el segundo tiempo. El Deportes Tolima. Se vuelve a poner cómodo dentro de la cancha. Y llega a la jugada más clara del segundo tiempo para el Deportes Tolima. La ataja de Kevin Mier. Ante un remate solo de Michael Rangel. Kevin Mier se está consagrando en este campeonato. Aplausos. Un arquero de 22 años. Para nuestro fútbol es buenísimo. Nacional. Encuentra el gol tal vez en el momento donde peor lo pasaba. No encontraba el camino. Y llega el gol del semestre para mí. El de Gerson Candelo. Un verdadero golazo. Además la virtud. Porque le quita el balón a Joandri Orozco. Y ve que Alexander Domínguez está salido y remata a larga instancia. Lo dijo el arriero Herrera. Esto ya lo habían trabajado. Esto no es suerte. Es algo que ya habían visto y Candelo. Que no tenía el mejor de los partidos. En el aspecto defensivo. Y sobre todo desbordando. Llega con este gol. Que puede marcar un diferencial fundamental en la serie. Tolima intentó cambiar la historia. Y llega la lesión de Anderson Plata. Y después la de Daniel Cataño. Cambia la historia sustancial. Porque los cambios no fueron los mejores. Mientras que técnico arriero. Como siempre en sus cambios en los segundos tiempos. Acierta. Como en la mayoría. Y lo de Andrés. El riflecito Andrade fue fundamental para que Nacional tomara un nuevo aire. Llega el contraataque. Tras una jugada de Kevin Mier. Kevin Mier en lugar de aguardar el balón. Detenerlo. De retenerlo. Ya en los últimos minutos del partido. Lo que hizo fue sacarla como un basquetbolista. Buscar el contraataque. Mantilla Sebastián Gómez. Y la gran definición de Andrés Felipe el riflecito Andrade. Nacional. Juega también muy similar. Y se siente como de visitante. Y pues encuentra el panorama de un 3-1 a su favor. Pues eso puede marcar al menos un porcentaje superior. Para lo que va a suceder en el partido de vuelta. En el Manuel Murillo Toro. Y de Tolima. De un gran reto. De cambiar esta historia. Y de ver si recupera o no. A Anderson Plata. Y al jugador Daniel Cataño. Recupera a Lucumí. Que hoy no estuvo en el partido. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo creen que se va a dar este partido de vuelta? En el Manuel Murillo Toro de Ibagué. ¿Y qué opinan? ¿Cuál fue la figura? A mí me encantó lo de Mier. Me encantó lo de Mantilla. Me encantó lo de Dorland. Me encantó lo de Sebastián Gómez. Y pues obviamente el colazo de Candelo. Que marca un antes y un después de este partido. Sobre todo por la instancia. Me gustó lo del Tridente Ibargüen. Cataño. Y también Anderson Plata. Que estaba jugando bien. Pero que lamentablemente salió lesionado. Quiero sus opiniones en la casilla de comentarios. Y que me sigan en mis diferentes redes sociales. Arroba Guillorango en Twitter. En Instagram. En TikTok. Y Guillorango es en Facebook. Hasta pronto. Fútboleros. Fútboleros. Fútboleros.